... Gracias. Gracias. ¡Listo para empezar de nueva etapa con el mejor club en... en México! Gracias. ¡Ahi esta! ¡Ahí teneste! Cuidado Aguirre, hacia atrás Voy muy lejos, si quieren avancen los metros Gracias muchachos Ahorita ya se amplía, ahorita ya nos rebasan todos Matías, Matías Con permiso, con permiso, cuidado, cuidado Cuidado que aquí vamos a salir Gracias a la camioneta ¿Tú ves? Sí, yo me encargo de las maletas Gracias Gracias Gracias